Mi nombre es Erika Himmel, soy de primera formación profesora de matemática y de segunda formación magíster en evaluación y medición educacional en la Universidad de Colombia. Estoy en la Universidad Católica, ya formo parte del inventario de la universidad desde 1955. Quise ser educadora porque sentía que mi vocación era el compartir el aprendizaje con otros en la Universidad Católica o clase porque es un espacio que a uno le ofrece múltiples oportunidades como para desarrollar su carrera profesional a lo largo de tantos años. Yo creo que lo que hay que destacar de ser académico y de ser académico de esta universidad es que uno es un profesional que tiene la oportunidad de conjugar todo lo que concierne nuestro pensamiento, nuestro compromiso con la fe y a la vez hacer una labor profesional en la mejor forma posible.